Bueno, Fernando Millán nos va a dar un vistazo por su obra nueva. A comienzos de los años 70 yo empecé a hacer una serie de poemas que se recogieron después en mitogramas en el 78 que estaban muy cercanos a lo que son el espíritu, el planteamiento de la pintura óptica, la pintura racionalista y cientifista. Para mí el valor de estos planteamientos era que, como ya existía un elemento muy conocido, una codificación muy alta de este tipo de dibujos, yo podía trabajar con ellos para conseguir unos nuevos significados, la nueva codificación que estaba bastante cerca de lo que es la idea de, por lo menos para mí, de lo que se llamaba entonces la poesía concreta. Con los años fui haciendo alguno y tal, hice unos primeros que se publicaron, luego he ido haciendo algunos que se han hecho posteriormente, como estos, por ejemplo. Este que es la palabra sueño en francés, que se convierte en revelación y que es un homenaje a Breton, a André Breton. O este otro que es sobre el dolo, esta al revés, el dolo, el engaño, que se transforma fácilmente en dolor. Y en el mes de agosto, por esas circunstancias y tal, planteé que ya podía ser el momento de trabajar en esta línea, en este libro, que tiene otras partes, otras líneas, que también, por ejemplo, alguna vez se publicaron en el libro antológico que editó sobre mi poesía en el Instituto de Estudios Gienenses en 2002. Pero estas son ideas que tenía en apuntes, en poemas, algunos que incluso luego no los he encontrado, que los había hecho y han desaparecido, como un titulado de arena. Y entonces me puse a trabajar, ya digo, y empecé a hacer esta serie de cosas. Las novedades respecto a las anteriores es que aquí, por ejemplo, en algunos aparece el color y que ya se han bifurcado en varias líneas. Está lo que se llama la línea inicial, que sería de este tipo, o de este, este otro, que es el uso de la clave de sol para escribir la palabra solo, una O, es una O, y este que es el de Clixen, un poco más así, en fin, una serie de ellos, el subtexto, el acrata, etc., han ido saliendo. Estos son los que están acabados, hay algunos que están aún en fase de eliminación, como estos, de finalización. Tienen que dar algún tipo de retoque, ese es Fa1, con la clave Fa. este es el éxito del texto, texto éxito, este que es la mirada, etc., hay una serie de ellos que están, todos estos, que les falta algún retoque y tal, porque este es un trabajo muy delicado. luego hay otra serie que han ido apareciendo, como este, que es el, son dos homenajes a Maldivich, uno que es el negro sobre el negro, y el otro el blanco sobre el blanco. Entonces aquí es lo que jugamos lógicamente con el doble sentido, que ya Magritte había dado a lo de una pipa, esto no es una pipa, que es la idea de que la palabra negro, se puede escribir sobre ella, en negro o en cualquier otro color, y sería el negro sobre el negro. Hay otros que están por acabar, como este sobre la entropía, están en un periodo, y luego han ido apareciendo otras líneas, ya muy distintas, como de este tipo, esta es la palabra etéreo, que está lógicamente llena de nubes, o este otro es el bosque que los árboles no dejan ver, este es el que picaba, blanco sobre blanco, o sea, es el primer homenaje a Maldivich, y luego otra serie más lírica, que pretende unos usos más, más habituales del grafismo, o sea, es más tradicional, en ese sentido. En algunos casos, usando el color, etc. El de María de la Sá, ¿es el de este serie? Claro. 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 Y entonces, bueno, lo curioso es que, en realidad llevo un, este periodo de agosto, o sea, que ya son dos meses y pico, casi tres meses, ¿no? Pero, cuando acabo, estoy acabando una obra, pues empieza, empieza otra, o hace, sufren variaciones y tal, y entonces aquí, sigo, como decía, Gongo era vencido al duro banco. ¿Quién decía que qué? Gongo era, hablando de un prisionero, de los angelinos, decía, un, un, un cido al duro banco de una galera turquesa, quiere decir, que estaba, sujeto con argollas al banco, que no se podía morir, y yo estoy igual, ¿no? Estoy aquí haciendo rayas, y rayas, y más rayas, y no se acaba. Pues, bueno, ya son casi tres meses, y son veintitantas obras, pues haré ocho, siete o ocho obras por mes, pero, en fin, trabajando bastantes horas, porque, de luego, aquí no se trata solo de, de imaginación, ni de, ni de ocurrencias, ¿no? La ocurrencia, puede existir, pero luego hay que hacerla, ¿no? Y entonces, tengo aún, cuatro o cinco obras pendientes, de, de, de hacer, que, que, dudo si, si meterme con ellas o no, o dejarlas para más adelante, pero claro, después de tantos años, de treinta años, o cuarenta años, de estar aplazando, de hacer el trabajo, aunque en eso, yo soy un, una persona de gran experiencia, y, muy preparada, de aplazar cosas, y al momento que, que te da, un cierto repelú, ¿no? Volverlo a aplazar, porque piensas que ya, a lo mejor no van a tener la oportunidad, en fin, esta es la cosa.